Buenas tardes, vecinos y vecinas de Nerva. En esta jornada de recuerdo y memoria para todas aquellas y aquellos nervenses, en la que hoy nos damos cita para recordar, para la memoria, para ir a donde no habita el olvido, en Nerva, en nuestra tierra y en nuestra mina, y el horror de una guerra, una población que vivía bajo la amenaza de las tropas nacionales, por el simple hecho de ser defensora del gobierno democrático, y por soñar con la libertad y el progreso que prometía una nueva forma de gestión, que emanaba de las urnas y que se convertía en el sueño de todos aquellos que suspiraban por un trato justo e igualitario, lleno de oportunidades para todos y todas, independiente de su condición social y sus ideologías. Pero hablemos de lo humano. Hay mucho pensamiento escrito sobre lo humano, pero la más aceptada es la del humano bueno y el humano malo, en definitiva, el humano lobo contra el humano. En un supuesto estado de naturaleza, el hombre es un lobo para el hombre, y que en ese estado precibilizado lo que impera es la guerra de todos contra todos. ¿Por qué? Porque el ser humano es agresivo y egoísta. Si quiere una manzana y tú la tienes, yo te la voy a quitar. No hay ley, ni hay límites que lo impidan. De modo que si para lo de la manzana te insulto, te amenazo, te humillo, te tengo que matar, te mato. Pero que esto existe hoy en día. Tengo memoria para siglos, para 90 años, para meses, incluso para días. Es cuestión de memoria democrática. ¿Quién no se acuerda del cuadro de Goya, en los fusilamientos de la guerra de la independencia, o de lo que vivimos en nuestra sociedad actual? Es tan importante de lo que hoy hablamos que hay que hacer lo que sea para recuperar la memoria, pero no utilizarlo con fines políticos. Por otro lado, tenemos el estado de naturaleza que lo pueblan los buenos salvajes, donde encontramos que el ser humano es bueno y empático, porque si uno de esos salvajes ve a otro sufriendo, siente una inclinación natural al auxilio. Entonces, ¿qué es lo que hace malo al ser humano? Lo que hace al hombre malo, lo que despierta su agresividad, es el momento en que el primero dijo, esto es mío, la propiedad. Porque si esto es mío, otro puede decir, pero yo también lo quiero. Y así aparecen la competencia, la envidia y la agresividad. Y eso nos hace buenos constructores de una sociedad que comprendo que todos queremos. ¿De qué depende? En gran medida de dos instintos básicos, el amor y la muerte u odio. ¿Cuál tiene más poder en determinado momento? Lo que en la práctica se traduce en mato o no mato, pego o no, ofendo o no ofendo. ¿Qué impulso prima? Esto es más complejo. Por un lado, somos animales con instintos, pero a diferencia de ellos, nuestros instintos no son suficientes para la supervivencia. En cierto modo, resulta que somos los animales más vulnerables. Por eso, nos organizamos en comunidades que nos dan protección, seguridad. Para poder formar esas sociedades, echamos mano de nuestro aspecto racional. Llegamos a acuerdos porque sabemos muchas cosas. Nos conocemos a nosotros mismos y a los otros. Y sabemos que entre todos surgirán conflictos. Además, sabemos que hay pasado, que existe un futuro donde me proyecto y sabemos también que vamos a morir. Pero todavía hay que seguir evolucionando. Hay que aprender a evolucionar con memoria. Para evolucionar desde la educación, construyendo para los nuevos tiempos, para las nuevas generaciones futuras. Si no, de poco sirve todo esto. A este conflicto y frente a él podemos plantearnos dos opciones. Recuperar la unidad primordial, sentirnos uno con la naturaleza. Esta opción constituiría una regresión porque significa que los impulsos toman la rienda. Las pasiones mandas en esa búsqueda de la unidad primordial. Es una búsqueda que, en vez de humanizarnos, nos devuelve a un estado animal. Por otro lado, tendríamos la opción de la progresión. Controlando los impulsos que nos deshumanizan, avanzando hacia una auténtica humanidad y siempre teniendo en cuenta que nadie es bueno o malo, y menos de forma permanente, sino que hacemos cosas buenas o malas. Son las decisiones las que nos ponen a prueba. De modo que, al optar, lo hacemos por aquello que nos humaniza o no, por la progresión o la regresión. Y aquí hoy, un 26 de agosto de 2024, volviendo a citar, como el año pasado, a Miguel Ángel Collado en su texto El terror aéreo sobre la cuenca minera de Río Tinto, del 20 al 26 de agosto de 1936, el primer bombardeo se produjo el 20 de agosto de 1936 y empezó en Salvochea, en el campillo. En realidad, los salvocheanos muertos aquella mañana no fueron tres, sino cinco, y todos cayeron en la calle Sedilles. Elena Domínguez Castaño, de 23 años, Dolores González Domínguez, de apenas seis meses, Rafaela López Cerrera, de 44 años, Valdomera López Rodríguez, de 38 años, y por último, Jacinto López Zarza, de 36 años. Por lo demás, el ataque continuó en Nerva y también fue observado por un británico, que cuando revisaba el estado de las instalaciones mineras, se había aproximado al pueblo y divisado el vuelo de un avión, que lo sobrevoló durante diez minutos y dejó caer ocho bombas. Aquel ataque dejó un saldo de doce muertos, cuyos nombres y edades eran Teleforo Aceituno Monís, de 42 años, Carmen Arteaga Álvarez, de 34 años, Carmen Castilla Moreno, de 21 años, Purificación Día Infante, de 22 años, Sebastián Domínguez Navarro, de 10 años, Diego López Vidal, de 23 años, Luisa Núñez Cabrera, de 64 años, Armando Ortega Hidalgo, de 29 años, Adelaida Pérez Martín, de 51 años, Juana Reina Serrano, de 42 años, Manuel Valero Navarro, de 21 años, y Rufina Pérez Fernández, de 42 años, que fue esta última mi bisabuela paterna. Estos son mis bisabuelos paternos, Rafael Prado Portillo y Rufina Pérez Fernández. Estos eran mis bisabuelos, Rafael y Rufina. Rufina estuvo aquí, ya no está. Ella murió en Nerva y él sufrió su vida en Nerva. Ella murió el 20 de agosto de 1936 a causa de las heridas causadas por la metralla de una bomba que lanzó el avión que antes citamos sobre el llano del cine, cuando llevaba de una habitación a otra al menor de sus hijos, mi tío abuelo Antonio, con dos años de edad. Ella tenía 42 años y era madre de Rafael, Josefa, Manuel, Florencio y Antonio. En el lecho de muerte, solo le pidió a su marido que no le diera otra madre a sus hijos. Su vida cambió para siempre. Mi bisabuelo Rafael fue un hombre bueno, tanto que sufrió una vida desestructurada en unos años difíciles, también difíciles para sus hijos. Estos prometieron ponerle a sus primogénitos su nombre y así fue. Mi hijo, que hoy tiene siete años, se llama Rafael Prado. En nuestra familia siempre tenemos memoria para mi bisabuela y mi bisabuelo, no solo hoy, todos los días. Hay familias en este pueblo que padecimos todo lo que hablamos, no solo el día 26, sino también el día 20. Mis abuelos estarán siempre en nuestra memoria. La nueva ley 22 barra 2022 del 19 de octubre supone un impulso de las políticas de memoria democrática que se han convertido en un necesario deber moral para luchar contra el olvido y para evitar que hechos de este calado vuelvan a repetirse como un imperativo ético en las sociedades democráticas de todo el mundo. Pero, como decía Jesús Quintero, vamos a evolucionar y vamos a ir un poquito más. Vamos a ir un poquito más en la memoria hacia la verdad completa y no construir sobre el olvido, sino sobre la verdad y la justicia de lo ocurrido en realidad sin sesgos. Llegando casi al primer cuarto del siglo XXI, defendamos la libertad, la democracia, el pensamiento libre. Trabajemos por nuestro pueblo desde la memoria para que no ocurran situaciones en sus diferentes grados hoy día. Trabajemos sobre un proyecto común que nos haga ser mejores humanos, mejor sociedad, mejor pueblo y eso por imitación lo copiarán nuestros hijos. Es nuestra historia y es nuestro presente, es nuestro futuro. Tengamos memoria en democracia, tengamos una progresión humanista que nos haga ser mejores y celebremos nuestra memoria desde la cualidad de avanzar juntos. El mensaje que quise dar el año pasado sigue vivo como el primer día y me refuerzo en lo que dije volviéndolo a decir. No hay que ir muy lejos. Desde la pluralidad se quiere aceptar la verdad de hace 100 años, pero no se quiere aceptar las verdades más recientes, porque se sigue ofendiendo, odiando, creando bulos, mentiras y termino con una frase para la reflexión. Seamos hijos de la democracia y no nietos de la dictadura. la verdad. ¡Gracias! Bye.